Los Mochis, Sinaloa, un cadáver fue localizado en el interior de un dren que se ubica en las inmediaciones de Concheros, Aome. Luego de que se hiciera el reporte al número de emergencias, agentes municipales se trasladaron al sitio para confirmar el hallazgo. Foto, cortesía, posteriormente, investigadores de la vicefiscalía Zona Norte acudieron para llevar a cabo las labores de campo, al parecer, los restos son de una mujer, en esta nota, los Mochis Concheros encuentran cadáver dren.